¿Cuántas veces te debes bañar por semana? Te voy a dar estas opciones. Me duele aceptar lo que voy a decir, pero esto lo dice la ciencia, de dos a tres veces por semana. La misma Organización Mundial de la Salud dice que es cada tercer día. ¿Por qué? Bueno, según Harvard, la sobreexposición al agua elimina los aceites naturales que tenemos en la piel que nos protegen. Esto altera el equilibrio bacteriano y también puede llevar a resequedad, irritabilidad, comezón, que poco a poco puede crear grietas en la piel que pueden generar infecciones o reacciones alérgicas. Y sí, si es con agua caliente, es peor. Y las duchas deben ser muy cortas, entre tres y cuatro minutos de duración, haciendo énfasis en las axilas y en la ingle. ¿Quieren saber cuáles son los países que más se duchan en el mundo? Aquí están. ¡Colombia! Espera, esto no es bueno. Bueno, estos son los tres países que menos se duchan en el mundo.